Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Diego Medina reconoce que el pasto sintético del Estadio Caliente podría afectar a Santos. Diego Medina, quien celebró su cumpleaños número 23 ayer, se presentó esta mañana ante los medios en una conferencia de prensa cargada de reflexiones sobre su desempeño y la confianza depositada en él por Ignacio Ambrillo y su cuerpo técnico. El futbolista Elviverde expresó su gratitud por la confianza atorgada. Medina también destacó la importancia de sentir el respaldo del entrenador, lo que le ha permitido brillar en el terreno de juego. Estas tres victorias nos vinieron muy bien, hemos retomado la confianza como grupo. Estamos más unidos que nunca y queremos sumar más triunfos. No estamos conformes con los que hemos conseguido, porque sabemos que aún no estamos en la posición de la tabla que quisiéramos, entonces trabajaremos para conseguir más victorias. Su compromiso con el equipo y su determinación para alcanzar mejores resultados son evidentes en sus palabras. Respecto a la próxima visita al Estadio Caliente, Medina reconoció la peculiaridad de la cancha, pero expresó confianza en el plan de juego del equipo. Sabemos que la cancha puede influir un poco porque es distinta a las del resto de la Liga MX, pero el esfuerzo y la idea que estamos trabajando nos van a llevar a hacer un buen partido y a pesar en el triunfo. Su optimismo refleja la mentalidad competitiva que impulsa al equipo hacia adelante, buscando cada vez más éxitos en el campo de juego. Por otro lado, Harold Preciado reaparece en redes tras suspensión todo a su tiempo. Luego de que se le diera una suspensión al delantero Harold Preciado, luego de que el Comité Nacional Antidopaje abrió un expediente en su contra por presunto dopaje, el colombiano reapareció en su cuenta de Instagram. Con una fotografía blanco y negro, Harold Preciado escribió en su cuenta de Instagram un mensaje a sus seguidores. Todo a su tiempo. Ten paciencia. A veces dolerá el proceso, pero Dios sabe que es lo mejor para ti y su tiempo es perfecto. Puso Preciado en la fotografía. Cabe destacar que el delantero eliminó todas las fotografías de su cuenta y cambió la foto que anteriormente tenía de perfil, reemplazando por una imagen en negro. Hasta el momento no se ha informado del avance del caso de presunto dopaje. Dante Lizal, de presidente ejecutivo de Santos Laguna, declaró que en el caso de Harold Preciado, quien ha sido inhabilitado por dar positivo en una prueba de antidopaje, el club no interviene debido a que es un tema que compete atender al futbolista con la autoridad correspondiente, por lo que esperan atentos la resolución final. El futuro de Preciado en el fútbol es incierto. Incluso si recibe una sanción menor, su imagen quedará manchada por el dopaje. Será difícil que un club grande busque ficharlo en el futuro. Este caso es un llamado de atención para todos los deportistas. Harold Preciado salió de positivo por doping luego de haber consumido una sustancia recreativa, según informó el francotirador en su columna para récord, por lo que se encuentra colaborando con las autoridades para reducir su sanción. Por último, este es el jugador de Santos que desea Pumas. Este es el jugador de Santos Laguna que desea Pumas para la siguiente temporada. ¿Cuánto tendría que pagar para tenerlo para el torneo de apertura 2024? Luego del juegazo que dio el futbolista lagunero en la actividad correspondiente a la jornada 11 ante la máquina de Cruz Azul, todo parece indicar que habría logrado captar la atención del conjunto universitario. Y uno de los mejores hombres en el terreno de juego, sin duda fue Mateus Doria, quien logró llevarse los aparadores, en especial luego de que podría llegar al equipo comandado por Gustavo Lema en verano para el próximo torneo cuando abra el mercado de transferencias. De acuerdo con fichajes.com, el futbolista lagunero buscaría cambiar de aventura con uno de los considerados cuatro grandes. En su momento se habló de su posible llegada a la máquina, pero al final no se concretó su fichaje. Pero ahora con la falta de contundencia de Sandra Magallan, el brasileño podría tomar su lugar en la institución felina. Para que los del pedregal puedan hacerse de los servicios de Mateus, tendrían que desembolsar por lo menos 3 millones de dólares, cifra en la que está atasado por el portal Transfer Market y que sería una buena opción para los auriazules. De concretarse este movimiento, la institución felina tendría que deshacerse de un extranjero por la posible reducción que se avecina en junio, además de pagar un salario de por lo menos 10 millones de pesos anualmente, mismo que perciben Santos Laguna según el portal Salary Sports. Ahora solo habrá que esperar.